Aplausos Que niña, niña, por cora no queres, por antes querías, por que pensamento, por cora no olvides, amantes de sellos Porque en el Espíritu, por cora tu me das, que no eras activo, porque en el Espíritu, por cora tu me das Volví, roxa estrella, que en un pie conmigo no piche, volverás por sempre a pagarte, por sempre a nomarte Volví, roxa estrella, volverás por sempre a pagarte, xa fe no pudiese, por sempre a nomarte Porque el corazón, por cora no falas, por nares de amor, porque xa non vades, todo te batido Trotan los pesares, porque en fin Dios meu, con tempo me faltan Aterra yo ceo, porque en fin Dios meu, con tempo me faltan Volví, roxa estrella, que en un pie conmigo no piche, volverás por sempre a pagarte, por sempre a nomarte Volví, roxa estrella, que en un pie conmigo no piche, volverás por sempre a pagarte, xa fe no pudiese, por sempre a nomarte Volví, roxa estrella, que en un pie conmigo no piche, volverás por siempre a pagarte, xa fe no pudiese, por siempre a nomarte Volví, roxa estrella, que en un pie conmigo no piche, volverás por siempre a pagarte, xa fe no pudiese, señores a later Volví, roxa estrella, que en fin Dios, vení a verlas